Saludos, las portales de los periódicos para hoy martes 13 de febrero del 2024. Problemas con el registro electrónico. Actualizan a mano la información de los votantes. Sentencian a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, a 5 años y 3 meses de prisión por conspiración, extorsión y soborno. Listo el portal de Hacienda para Erradicación de Planilla, La Dolorosa. Alcaldes se comprometen con Junte Boricua. No avanza la reconstrucción en Ponce. Nueva advertencia del Departamento de Salud ante aumento de casos de influenza. En notas internacionales, Estados Unidos. Senado aprueba paquetes de ayudas de 95.3 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Más de una decena republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el proyecto. Histórica unión de medios poderosos en decisión 2024. Se unen para la mejor cobertura del evento electoral. Y en los deportes, Isai Pacheco celebra con la bandera de Puerto Rico el Campeonato de los Chiefs de Kansas City. ¡Feliz martes para todos ustedes!